lo que es control de post-emergencia. Todos ustedes ya saben que cuando analizamos biomasa de malezas y tenemos mucha biomasa de malezas, en comparación con lo que es la biomasa de alfalfa, tenemos una curva, o mejor dicho, una recta que es inversamente proporcional. Mientras más malezas tengo, menos producción de alfalfa voy a tener. Hay un sinnúmero de trabajos de diferentes autores, los intas han trabajado muchísimo en esta cuestión, en donde, por ejemplo, Jorgelina Montoya y Nicasio Rodríguez dicen que presiones bajas de malezas, de un 5 a un 35%, pueden producir pérdidas de rendimiento que alcanzan el 70% de la producción. Y acá tendríamos una recta que es directamente proporcional. Mayor presión de malezas, mayor pérdidas de lo que sería la producción. El concepto de periodo crítico de competencia de malezas es aplicable a cualquier cultivo. Y en este caso, no se escapan las pasturas, ya sea una pastura de alfalfa pura, alfalfa consociada con otras gramiñas, o el tipo de pastura que tengamos. Hay eventos gráficos que me indican periodos críticos de competencia de malezas completamente diferentes, y podemos obtener muchísimos de estos gráficos. ¿Qué es el periodo crítico de competencia de malezas? Es la duración posible en la cual la presencia de estas malezas causan una disminución significativa del rendimiento de esta pastura. En términos de días, es muy variable en función de la zona, del año, y de las condiciones específicas del lote. Ejemplo práctico, estamos en un año en donde la zona marginal, como es sur de Córdoba, San Luis, está pasando por una sequía importante. Entonces, si nosotros descuidamos una pastura que queremos implantar en otoño y la dejamos competir con la maleza, bueno, el periodo crítico se va a correr seguramente en días que lo que sería un año en un otoño húmedo. Siempre, siempre se recomienda comenzar con una pastura limpia para maximizar lo que es la producción. En el caso de ser necesaria una aplicación post-emergencia, que lo que estamos viendo en las últimas campañas es que hagamos el tratamiento que hagamos cuando los años son complicados, cuando los lotes tienen una carga de banco de semillas de malezas alta, tenemos que hacer un control de post-emergencia. Siempre es mejor que ese lote tenga un tratamiento de pre-emergencia, porque después vamos a poder llegar a ese tratamiento de post con malezas mucho más pequeñas, que por supuesto son mucho más fáciles de controlar. ¿De qué depende? ¿Qué factores definen ese periodo crítico de competencia? La especie y la variedad. Esto es dado básicamente por el crecimiento inicial que tengan. Hay pasturas que crecen bastante rápido al comienzo y hay otras que son mucho más lentas, entonces le pueden dar más chances a las malezas en lo que es la competencia. Algo que hacemos nosotros, que es la distancia entre líneas o la densidad de semillas que pongamos, el grado de infectación de malezas que tenga ese lote, qué tipo de malezas, porque hay malezas que son muy fáciles de controlar, hay otras que son muy difíciles. Esto puede ser no solamente por el ciclo, si son anuales o periambles, sino muchas veces por el tipo de germinación que tengan. Hay malezas de germinación profunda que son bastante difíciles de controlar con cualquier pre-emergente. Entonces seguramente vamos a tener nacimientos de estas especies y después las vamos a tener que controlar en post-emergencia. La longitud del periodo de emergencia de esas malezas. ¿Por qué motivo? Porque si ese periodo es muy largo, vamos a tener que elegir una herbicida que cumpla ese periodo de emergencia. Y la distribución en la parte inicial de la implantación de esa pastura. El ambiente siempre es clave. Condiciones de humedad, fertilidad y temperaturas durante la implantación de una pastura. Cuando la humedad y las temperaturas son idarias, las pasturas se implantan mucho mejor. Si yo hago aplicación de un pre-emergente y tengo en los días sucesivos una precipitación no menor a 15 milímetros, está garantizada la incorporación de cervicida en la solución del suelo, con lo cual voy a poder largar con una pastura limpia. Se habla en general que el periodo crítico de competencia va desde el día 30 a los 60 después de la siembra para años medianamente normales y en años en donde las condiciones se complican, esos días se pueden extender hacia atrás. Principales malezas problema para dividirlos en dos. En pasturas que estamos implantando, o sea, menos de un año y en las ya implantadas, más de un año. Cuando implantamos pasturas tenemos brasicáceas, ortiga mansa, perejilillo, capiquí, gramíneas anuales, rama negra, cardos, apios y marrón, manzanilla, que son las mismas que vamos a tener en las pasturas implantadas. Pero ya en estas vamos a agregar todo lo que serían especies peremnes como estipabra chichaeta, que es el pasto puna, sinodondáctilo en el gramón, cualquier ciperacia, cebollina es la más común, sorgo de alepo y las cloridias peremnes del norte. Nosotros, en lo que es, si tomamos una línea divisoria, ruta 19 hacia abajo, tenemos cloris virgata, que es una especie anual, que está apareciendo en algunos lotes de pasturas, pero que es mucho más, a veces, sencilla de controlar que todas las cloridias que son peremnes, como por ejemplo cloris elata, que aparece más al norte. Competencia que producen las malezas, ustedes ya lo saben, de sobra, agua, nutriente, luz, todo eso ocasiona que tengamos un menor stand de plantas y todo eso conlleva a que haya un retraso en el primer aprovechamiento de la pastura. ¿Qué factores de la herbicida tenemos que tener en cuenta? O sea, ningún cultivo, sea cual sea, tiene que arrancar con algún tipo de fitotoxicidad. Una pastura mucho menos. La pastura se resiente en su crecimiento mucho más que cualquier otro cultivo que uno siembre en una etapa primavera o verano, por así decirlo. Entonces, la selectividad es principal factor para tener en cuenta. Espectro de control, mientras mayor sea el espectro, mucho mejor. Tenemos que ver la recibalidad, por lo que hablamos antes. Las especies nacen en una determinada cantidad de tiempo. La performan en siembra directa. Si bien podemos tener situaciones en donde laboremos el lote y la gran mayoría de los herbicidas se sienten más cómodos en esa situación, también tenemos siembras directas y ahí tiene que tener buena performa el herbicida. Y otra cosa que es fundamental en los últimos tiempos, que es la compatibilidad en mezcla. Porque muchas veces cuando aplicamos una herbicida preemergente, por ejemplo, para pasturas, podemos llegar a tener malezas en donde vamos a tener que estar agregando glifosato, podemos tener a lo mejor algunas gramíneas que son resistentes al glifosato y tenemos que agregar un graninicida, vamos a estar agregando adyuvantes, podemos tener algunos insectos y a lo mejor agregar insecticidas. Entonces, cuando tengamos compatibilidad en mezcla de los productos que usemos y dentro del tanque formen un caldo que sea bien bien compatible entre un activo y otro, muchísimo mejor. Vamos a hablar de preside en pasturas templadas. El eslogan que habrán visto en muchos lados es como el único herbicida residual selectivo para pasturas consociadas. Y esto es cierto, ya que es un activo, el flumetzulán, muy selectivo para lo que son las gramíneas. Algunas más, otras un poquito menos, pero podemos consociar leguminosas con gramíneas sin ningún problema. Tiene una amplia ventana de aplicación, lo podemos aplicar pre-siembra, pre-emergencia o post-emergencia a una dosis diferente que después vamos a ir viendo. Es un producto muy selectivo, yo le diría que es el más selectivo que podemos encontrar para todas las pasturas en general. Amplio espectro de control, ya que en su espectro de control de malezas de hoja ancha abarca una gran cantidad de familias y de especies. Es un producto bastante residual. Esto va a depender, por supuesto, de la dosis que apliquemos, del tipo de suelo en donde lo apliquemos, de cómo ocurran las lluvias sucesivas, pero es un producto con una residualidad muy buena. Lo que habíamos hablado antes, que tienen que tener los productos, performan en siembra directa, no tiene ningún inconveniente. Y pueden encontrar formulaciones floables, que tienen 120 gramos de ingrediente activo por litro, y pueden encontrar gránulos dispersables en agua que tienen 840 gramos de ingrediente activo por kilo en este caso. Van a ver después algunos resultados, algunos ensayos, en donde van a estar con floables y otros que van a estar en gránulos dispersables. Después vamos a ir haciendo referencia acerca de las dosis. Características físico-químicas de preside. La familia química es triasolopilimina, es un inhibidor de ALS. Tiene degradación biológica, o sea, es degradación microbiana, netamente. Es un producto que no es afectado por fotólisis, o sea, los rayos del sol para nada lo degradan. No es afectado por volatilización y tampoco es afectado en forma importante por lo que es hidrolisis. O sea que son microorganismos del suelo lo que lo degradan. Esto es algo que siempre resalto cuando hablo de cualquier ingrediente activo. Uno tiene que ver en qué época hace la aplicación de ese ingrediente activo. ¿Por qué motivo? Porque si hablamos de que la degradación es microbiana, debemos saber que no es lo mismo la microflora del suelo en los meses de primavera-verano que en los meses de invierno. Y los microorganismos que degradan a los herbícidas son generalmente mesófilos y termófilos. Esto es microorganismos que se desarrollan bien cuando las temperaturas empiezan a aumentar. En épocas frías vamos a tener muy baja concentración o prácticamente nula de este tipo de microorganismos con lo cual el producto permanecerá por más tiempo. Por lo cual un producto como preside va a tener más residualidad en lo que es una aplicación de una pastura que sembramos en otoño versus una pastura que sembramos en primavera. Vida media en el suelo, dependiendo de los tipos de suelo y todo lo que hablamos anteriormente, entre 30 y 60 días, control de malezas de hoja ancha, la absorción es por vía radicular cuando lo aplicamos al suelo como presiembra o preemergencia y tallos y hojas cuando lo aplicamos como post-emergente. Se trasloca perfectamente vía silemática y filoemática, se absorbe a la materia orgánica y en menor grado a las arcillas. Esto significa que en zonas de mayor contenido de materia orgánica podemos usar dosis mayores que en zonas de menor materia orgánica a las cuales después vamos a hacer referencia. La gran mayoría sabrá que en Argentina fue desarrollado como una herbicida de suelo en soja, primeramente, una herbicida que también tiene registro en maíz, y en el año 1992 se iniciaron los ensayos en pasturas a cargo de lo que es el ingeniero Rafael Frene, en donde se le encontró esa altísima selectividad a la mayoría de las especies. Este es un gráfico que pueden encontrar incluso en forma más detallada y completa cuando entran a la página de Corteva, que es la selectividad que tienen diferentes especies forrajeras. Está dividido el control en preemergencia, se preside, en posemergencia a la derecha, y está comparado con 2,4-DB y MSPA, con los dos fenóxidos. Fíjense que en todas las gramíneas, si bien no tiene esa selectividad extraordinaria que por supuesto tienen los fenóxidos, tiene una selectividad que va de buena a muy buena. Y cuando empezamos a hablar de alfalfa, trébol blanco, trébol rojo, lotus o melilotus, la selectividad sigue siendo muy muy buena. Para que esos colores que aparecían ahí lo pongamos en autos como dirían los abogados y veamos, por ejemplo, a la izquierda tenemos trébol blanco, decimos que tiene buena tolerancia. Eso significa en los ensayos de evaluación que hacemos en desarrollo entre un 5 y un 12% de fitotoxicidad. Tolerancia intermedia en un trébol rojo que ven a la derecha entre un 12 y un 20% de fitotoxicidad. Para que tengan una idea, cuando un productor lo aplica a campo, nosotros tomamos como que si no es en un ensayo de microparcela donde podemos comparar con testigos apareados, fitotoxicidades de un 10% pasan prácticamente desapercibidas. Por eso hablamos de ese tipo de tolerancias. Para dividir los dos momentos de aplicación, presiembra, preemergencia versus postemergencia, como les dije al principio de la charla, lo principal desde mi punto de vista es que la herbicida esté colocado antes de que el cultivo nazca en preemergencia. Si tengo que elegir y puedo elegir, a mí siempre me gusta que la pastura esté sembrada y después hacer la aplicación de la herbicida. ¿Por qué motivo? Porque con ese tipo de aplicación me aseguro de que el lote quede como quien dice sellado, o sea, yo ya no voy a hacer más ninguna remoción de suelo. Porque a veces pasa que aplico productos, preside o cualquier otro y cuando siembro hago una remoción que muchas veces los productos después no logran cubrir todos esos espacios después de una lluvia y entrar en forma pareja después de una precipitación a la solución del suelo. Pero básicamente la preemergencia evita la competencia inicial de esas malezas por agua y nutrientes impide la implantación de rosetas de esas malezas que después lo que hacen es comprometer el stand de plantas del cultivo y lo que hace es evitar ese retraso en el inicio del aprovechamiento de las pasturas. La residualidad de preside dependiendo de la maleza en cuestión puede ir desde 45 a 70 días. Para la gran cantidad de malezas podemos hablar que va de 45 a 60 días. hay malezas que con muy pocos gramos de ingrediente activo en el suelo son controladas y esas especies son las que alargan la residualidad de este producto en particular o de cualquier producto que con poco ingrediente activo en el suelo sea controlado. Y en posemergencia es efectivo para tratamiento de malezas de germinación profunda como algunas bracicáceas o como equium plantaginium. Estas malezas los tratamientos como dijimos antes en preemergencias son erráticos a veces porque la profundidad que tienen en la germinación los productos preemergentes que se encuentran en la solución del suelo no la logran controlar bien. Ahí estamos hablando de una selectividad posicional de la maleza. Es como que el producto selectivo esa maleza no la controla básicamente por la posición en donde se encuentran las semillas. Bueno, tenemos entonces la oportunidad de hacer control en posemergencia. Ventajas del tratamiento premergente en siembras tempranas son las condiciones de humedad y temperatura que van a favorecer a las malezas de rápido crecimiento inicial como capiquí, ortigamanza, cruciferas que encontramos en un sinnúmero de lotes que cubren mucha superficie del suelo. Pueden llegar hasta el 50% en los primeros 30 a 40 días. También en esos casos la probabilidad de lluvia es alta durante ese periodo y esto es bueno para activar el producto residual y ahí asegurar el control. Y en lotes con alta infectación inicial el efecto residual minimiza después el riesgo de falta de humedad o heladas que nosotros tendríamos al hacer una aplicación post-emergente si no hubiéramos aplicado ningún producto a la siembra. ¿Y qué factores tenemos que tener en cuenta en tratamientos post-emergentes? Temperatura al momento de la aplicación esto es fundamental. básicamente a veces uno mezcla cualquier tipo de estos productos con fenóxidos y los fenóxidos con temperaturas bajas no solamente el día de la aplicación sino hasta a veces 5 o 6 días posteriores a la aplicación tienen una actividad muy baja y errática entonces eso es importante hoy por hoy que tenemos los pronósticos de temperatura y que a diferencia de los pronósticos de lluvia los de temperatura son más o menos acertados podemos tener presente esta cuestión para las aplicaciones de post-emergencia. Humedad edáfica también es muy importante los herbicidas funcionan muy bien cuando la humedad edáfica es alta y es buena. el tamaño de la pastura y por supuesto el tamaño de las malezas que uno quiere controlar deberíamos controlar las malezas con no más de 2 a 6 hojas y si estamos controlando rosetas deberían ser esas rosetas inferiores a los 10 centímetros. Cuando uno compara lo que es producción y control en los tratamientos pre-emergentes versus post-emergentes vemos a la izquierda que medio litro de preside en pre-emergencia tuvo un muy buen control de malezas que está en naranja y fíjense que la materia seca que produjo en este caso se midió por metro cuadrado es muy superior a la del tratamiento 2 este tratamiento 2 en una mezcla en post-emergencia de 250 centímetros de preside y medio litro de 2 4 de con un control de malezas que fue bastante bueno pero ya esa competencia de la cual hablamos hizo que tenga menos producción de la pastura si aplico solamente el fenóxido y retiro el preside en post-emergencia con 750 de 2 4 de tengo menor control de malezas acá en naranja y tengo menos producción y acá tenemos el testigo en donde no tenemos control de malezas y sigue cayendo la producción o sea la alfalfa es un cultivo que responde muy bien cuando uno le elimina esa competencia de malezas responde muy bien con producción otro ensayo de otra fuente en donde podemos ver lo mismo ese medio litro de preside en pre-emergencia con una producción en materia seca que es muy superior al testigo es muy superior a la aplicación de 250 de preside en post fíjense lo que le sacó esa maleza que compitió inicialmente sigue siendo muy superior a la mezcla con fenóxidos es muy superior a la mezcla de clorimurón con fenóxidos y también de ventazón con fenóxidos o sea podemos estar toda la tarde viendo ensayos de diferentes autores en donde los resultados son siempre los mismos los buenos tratamientos a la siembra que eliminen la competencia de la maleza van a redundar siempre en una mayor producción aplicaciones en provecho químico previo a la siembra esto es algo que también se hace lo vamos a ver con algunos productos que son residuales para las pasturas y también lo vamos a ver con algunos hormonales que pueden o no afectar a la pastura dependiendo del momento en que lo aplique acá tenemos un ejemplo se evaluó 45 días después de la siembra de alfalfa en este caso o sea que el gráfico que ustedes ven en todos los tratamientos está evaluado 45 días después de la siembra de la alfalfa lo que vemos acá a la izquierda en el primer tratamiento medio litro de preside aplicado 30 días antes de la siembra con una selectividad total medio litro de preside aplicado 5 días antes de la siembra fíjense en el promedio no llegamos al 10% de fitotoxicidad lo que les había comentado anteriormente esto puesto en un lote de producción es muy difícil verlo al ojo si uno lo compara diflufenicán 30 días previo a la siembra ya mostrando una fito más importante con promedios cercanos al 30% y si hace diflufenicán uno lo acerca 5 días a la siembra ya la fito es mucho mayor cercana al 50% 6 gramos de metzulfurón puestos 30 días antes con un promedio cercano al 15% el promedio de fitotoxicidad de ese metzulfurón pero aplicado 5 días previo a la siembra es del 40% esto para resaltar las características de selectividad que tiene preside qué pasa ahora si comparamos con diferentes hormonales acá estamos midiendo la fitotoxicidad sobre alfalfa 42 días después de sembrada esa alfalfa y lo que tenemos son aplicaciones de los diferentes hormonales empezando a la izquierda tenemos 750 de 2-4-D colocados 35 días antes de la siembra 750 de 2-4-D colocados 17 días antes de la siembra y 750 colocados el mismo día de la siembra para un 2-4-D éster fíjense inclusive marcó una fitotoxicidad aún el día de la siembra sin problema los días anteriores un producto como Tordom Picloram 35 17 o el día de la siembra con fitotoxicidad altísima nuestro Lontrel 35 17 y el día de la siembra también con una fitomarcada la selectividad de esta anestra que todos conocen que es el único hormonal que se puede aplicar en forma segura sembremos el cultivo que sembremos el mismo día de la siembra y eso después lo vemos reflejado en las plantas por metro cuadrado fíjense que esta anestra es el tratamiento ya sea aplicado 35 días antes de la siembra 17 días antes de la siembra o el mismo día de la siembra que refleja mayor cantidad de plantas por metro cuadrado mientras que los productos que más lo afectan tienen fitotoxicidad en este caso el tordón esas plantas por metro cuadrado disminuyen significativamente este cuadro lo que hace es resumir que de todos los hormonales que nosotros tenemos en el mercado nuestro estaranestra fluroxipir es el único producto hormonal que uno podría estar aplicando el mismo día de la siembra o lo más cercano posible a la siembra sin tener afección de esa alfalfa dosis de preside en pre-emergencia habíamos hablado que depende mucho de lo que es el contenido de materia orgánica y después de la estructura del suelo también si tenemos más arcillas si tenemos una determinada cantidad de limo o si estamos en un suelo arenoso para los suelos livianos o sea menores a 2% de materia orgánica las dosis fluctúan entre 300 y 350 centímetros cúbicos por hectárea yo sé que muchos de los que están escuchando me podrán decir yo tengo 1,8 y siempre uso 450 medio litro y nunca me pasa nada y es correcto porque cuando uno habla de estas dosis es para que en el 100% de las aplicaciones nunca pase absolutamente nada pero vale la pena decir que bajo alguna circunstancia los suelos que tengan menos de ese porcentaje de materia orgánica uno puede ver cierto retraso para los suelos medios de 2 a 4% de materia orgánica entre 400 y medio litro acá generalmente se usa medio litro sin ningún problema y para los suelos pesados más de 4% algunos en el sudeste de Buenos Aires y algunos a veces cercano al pie de sierra entre medio litro y 600 entonces esto marca que cada tipo de suelo siempre tiene un rango de dosis en función de la disponibilidad herbicida tanto para las malezas como para el cultivo las dosis mayores utilizarlas dentro de cada rango para lograr niveles de residualidades mayores y siempre que podamos sin afectar la selectividad del cultivo si tenemos una monofítica de trébol blanco usar la dosis más baja dentro del rango ¿por qué motivo? porque trébol blanco es la especie más sensible a lo que son estas aplicaciones de pre-emergencia habíamos visto en la fotografía hace unas transparencias atrás que en pre-emergencia tiene una selectividad apresida mucho más alta si nos paramos en suelos livianos acá vemos un promedio de seis ensayos y estos son livianos livianos porque estamos hablando de la zona de sur de Córdoba Chaján hasta lo que es Villa Mercedes en la provincia de San Luis algunos de estos ensayos realizados dentro de lo que es la estación experimental de Villa Mercedes junto con el ingeniero Garay podemos ver que tenemos cierta selectividad en donde la fitotoxicidad en ningún momento superó ese 10% que hablábamos hasta los 400 centímetros esos 400 centímetros marcan los 60 gramos que ven ahí porque estamos viendo ensayos con formulación de granulos dispersables en agua ¿qué quiere decir esto? que en esos suelos muy 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 livianos cuando uno coloca 75 gramos que sería el equivalente a medio litro empieza a ver a los 45 días una fitotoxicidad de 16,7 esto ya es visible acá estamos hablando siempre de suelos con menos de 2% de materia orgánica por lo cual nos deberíamos mover en estos rancos en este caso fitotoxicidad en melilotus melilotus es una especie que tolera muy bien las aplicaciones de preside inclusive fíjense que en estos suelos sueltos a medio litro 6,3 que prácticamente pasa desapercibido para el productor acá a los 48 días a medida que avanzamos en días 78 y 112 como es recurrente en todas las aplicaciones esa fitotoxicidad disminuye para ver algunas evaluaciones de controles en este caso en alfalfas en suelos livianos control de cardorruso esta es una especie bastante susceptible a lo que es flunoturán con muy buenos controles aún a dosis muy bajas control de buenotera en este caso buenotera indecora a partir de los 400 centímetros ya podemos tener controles residuales muy muy largos apiacias empieza a ser un cuello de botella a veces en muchas pasturas y acá los niveles de control de un producto como preside están mucho más ajustados y debemos recurrir a dosis más altas fíjense que entre 400 y medio litro si uno quiere a los 70 días todavía seguir teniendo un poquito más de 80% de residualidad y esto cambia muy mucho también si uno hace el control en preemergencia o si esta maleza está presente al momento de hacer un control en pos pasa algo parecido con lo que es lamium amplexicaule con ortiga mansa en donde preside tiene buenos controles en preemergencia pero malos controles en pos emergencia fíjense acá está lamium en preemergencia vamos a estar por encima del 90% hasta los 50 días después es una maleza que siguen haciendo y ya fíjense que a los 78 días estamos por debajo del 80% en las dosis que podemos utilizar en estos suelos sueltos tendríamos que irnos a medio litro para seguir estando arriba de un 80% en los tratamientos de pos de emergencia el momento de aplicación para el tratamiento estamos hablando de entre 2 a 3 trifolios en leguminosas y del inicio de macollaje en gramiñas esto es de 3 a 5 hojas desde ese momento mientras antes apliquemos mucho mejor ¿por qué motivo? primero las malezas más chicas son más fácilmente controlables después las condiciones de temperatura y humedad son muy importantes y a medida que uno deja pasar el tiempo si es una maleza que nació en el otoño y nos acercamos en el invierno vamos a tener menos temperatura menos humedad por lo tanto menos para forma de los tratamientos como hablamos antes los mejores resultados los obtenemos con malezas de 2 a 6 hojas o rocetas menores a 10 centímetros de diámetro y después tenemos que considerar que si tenemos un espectro de malezas en donde aparece una o algunas que preside no controle tenemos que acompañarlo con otro producto en la mezcla para poder hacer un control efectivo de las malezas que tengamos si lo aplicamos en pos emergencia vamos a ver la selectividad del producto acá estamos con lo que es la formulación floable la dosis máxima de pos emergencia son 250 centímetros que es esta que les estoy marcando la que dice 30 gramos de ingrediente activo fíjense también que nos encontramos con una selectividad muy muy buena y que a los 60 días de aplicado ya está por debajo de ese 10% y lo que ven a la derecha son las mismas dosis de preside acá llegamos a la de 250 pero en mezcla con fenóxidos con 2,4 dB y fíjense como esa mezcla con el fenóxido siempre redunda en un aumento en la fitotoxicidad sobre el cultivo de alfalfa estas son evaluaciones de selectividad en el cultivo de medilotus como pudimos ver en preemergencia ocurre lo mismo en posemergencia 250 de preside con una selectividad muy muy alta y cuando agregamos 2,4 dB empezamos a tener una fitotoxicidad en aumento tal vez en cultivos como merilotus deberíamos cambiar ese 2,4 dB por otro fenóxido como MSPA por supuesto que es mucho más selectivo y si bien uno puede ver algo de fito es mucho menor a la del 2,4 dB cuando uno piensa en posibles mezclas de tanque en posemergencia junto con con preside podemos hablar de 2,4 dB MSPA bromoxinil diflufenicán y en algunas zonas puntuales del país dependiendo de que maleza puntual podemos tener se puede estar haciendo una mezcla también con prometrina muchas veces en posemergencia nosotros recomendamos agregar adjuvantes eso puede ser un surfactante a razón de 0,15 o 0,2% de volumen en volumen o si las condiciones tanto edáficas como de humedad ambiental bajan mucho tal vez tengamos que recurrir a adjuvantes como aceites con lo cual esto hace que tengamos mejor penetración en la maleza y que tengamos mejor performance de control pero muchas veces también podemos incurrir en un grado de fitotoxicidad sobre la pastura superior a cuando no le estamos agregando estos adjuvantes hablemos un poco de las mezclas con fenóxidos lo que vimos en los gráficos de selectividad no son totalmente selectivos para las leguminosas siempre existe un grado de tolerancia a determinadas especies que varían muchísimo con las condiciones ambientales y lo que dijimos recién temperatura y humedad la tolerancia que tienen las leguminosas es mayor desde 4 a 8 trifolios la tolerancia de gramiñas desde 4 hojas que sería el primer macollo hasta fin de macollaje primer nudo ahí ya lo tenemos que dejar de usar a la gran mayoría porque pueden estar siendo afectados estamos hablando de fenóxidos podemos estar utilizando otras familias de hormonales en alfalfa el riesgo de fitotoxicidad siempre aumenta cuanto menor es el periodo de latencia y más activo es su crecimiento primavera o verano por eso uno siempre tiene que tomar en cuenta también con qué grupos de latencia está trabajando en qué momento del año decide hacer la aplicación y con qué va a mezclar ese preside si uno mezcla con 2 4D esto me va a ampliar el espectro en cardos en quinoas en poligonacias en estados juveniles como lo que es 100 nudos y enredera anual además puede tener alguna actividad sobre crucíferas como pueden ser nabo, nabón y mastuerzo es muy muy compatible con preside y lo que hace es aumentar la velocidad del tratamiento en general y es una mezcla que es tolerada por lotus tanto en el corniculatus como en tenuis ¿qué diferencias tenemos entre las formulaciones de 2,4DB ya sea éster o salamina y después dependiendo del momento en que las tengamos que usar de cada legislación de la provincia si podemos o no podemos o sea uno la debería aplicar en el momento en que se puede aplicar con su receta correspondiente pero las diferencias básicamente son que el 2,4DB éster tiene una absorción rápida en un promedio de dos horas está absorbido es mucho más enérgico sobre las malezas tiene menor residualidad en el suelo de lo que hablamos esa residualidad negativa para los demás cultivos y la selectividad es dependiente de la temperatura y por supuesto que tiene mayor riesgo de deriva que una sal amina cuando vemos el 2,4DB es a la amina mayor selectividad porque no tiene riesgo de deriva tampoco la absorción es lenta puede estar hasta 24 horas siendo absorbido y es por supuesto menos enérgico sobre las malezas uno tiene que aplicar una dosis mayor y esto hace que tengamos mayor residualidad en el suelo el MCPA o trofenóxido amplía el espectro de control también en cardos quinoas y algunas poligonacias como lengua de vaca tiene mayor selectividad que los 4DB en trébol rojo y en merilotus lo que hablábamos antes con el tema del merilotus y generalmente las dosis que se aplica varían en promedios en un litro 200 a un litro y medio acá podemos ver un ensayo de la selectividad de preside en mezcla con fenoxis derivados para comparar lo que es la formulación éster versus la sal amina en aplicaciones invernales lo que se midió acá fue la fitotoxicidad en alfalfa 24 días después de la aplicación la primer cajita en rojo es la aplicación de clorimurón a 20 gramos más 2,4DB salamina a 800 dando un promedio de 25% de fitotoxicidad preside a 250 con 800 de 2,4DB salamina 10% es muchísimo menor cuando cuando en vez de salamina usamos el db éster fíjense que esa fito sube considerablemente en otro tratamiento brodal con salamina la fito es baja cuando usamos el éster fíjense como se dispara notablemente y cuando hacemos mezcla de brodal y preside la fito es parecida a la de los productos en mezcla con la salamina o sea que la selectividad siempre varía mucho dependiendo de la formulación que estemos usando cuando mezclamos con un hormonal fenoxiderivado acá lo que vemos es en la región oeste en deró la fitotoxicidad también en alfalfa 26 días después de la aplicación muy parecido con cloriburon más 2,4DB salamina al ensayo anterior 25% muy parecido lo de preside que baja considerablemente fíjense que brodal y la salamina está bastante parecido a lo que vimos en el ensayo anterior lo mismo que brodal y preside brodal y bromoxinil acá tenemos un producto de contacto como el bromoxinil que no agrega básicamente fitotoxicidad y el último tratamiento de la caja en amarillo es 2,4DB salamina con prometrina que yo les comentaba que se usaba a veces y estos son los grados de fitotoxicidad que provoca esta mezcla aproximadamente entre un 10 y un 20% dependiendo de cómo sean las condiciones al momento de la aplicación otras mezclas que uno puede hacer dijimos el bromoxinil me va a ampliar el espectro de control básicamente en poligonáceas como ciennudo sanguinaria enreder anual lengua de vaca y en lo que son senesios y presenta también aceptables controles en la mayoría de las crucíferas a excepción de nabón recuerden que como es una herbicida de contacto en condiciones de sequía la performance de la mezcla siempre disminuye muchísimo porque hay un efecto de bloqueo del sistémico en cuanto a selectividad es completamente bien tolerado por alfalfa por trébol rojo por trébol blanco y por gramiñas en general no siendo aconsejado muchas veces en pastura a base lotus la dosis promedio de bromoxinil que se usan es de 900 centímetros cúbicos por hectárea y disulfenicán es un producto que se puso de moda en las últimas campañas como ustedes conocerán básicamente por las problemáticas de de yuyo colorado en los cultivos de de primavera verano es un producto que en pastura se destaca en viola en hambre puño y en ortiga mansa siempre tenemos que tener en cuenta de hacer aplicaciones con maleza bien chiquitita de 2 a 4 hojas la dosis es de 80 a 100 centímetros hay que tener mucho cuidado cuando uno se pasa de esa dosis porque en este caso puede ser que la fitotoxicida sea muy marcada podrán escuchar algún comentario de alguien que dice yo apliqué 200 y no vi nada pero yo le diría que cuando aplicamos en 10 lotes 200 en 7 u 8 podemos ver una fito bastante marcada cuando aplicamos esa dosis de 80 a 100 la selectividad es aceptable vamos a ver que como es un unidor de fotosíntesis se tornan las maresas con una coloración blanca lo mismo que algunas hojas de la pastura si hay mucho afito la recuperación es más lenta y si ese afito se da en condiciones de sequía y de baja temperatura como ocurre con otros productos esa recuperación se torna muchísimo más lenta algunas malezas control de capiquí evaluación a los 40 días después de la aplicación fíjense que en este caso clorimorón más 2,4 db amina es un producto que no funciona 250 d preside más 2,4 db con controles por arriba del 90% en verde lo que es la salamina y acá en azul lo que es el 2,4 db éster diflufenicam con la salamina diflufenicam con el éster acá tenemos menores controles para estas malezas y si mezclamos diflufenicam con preside el preside en este caso es el que levanta el control en esa maleza en particular en este caso lo que es apio en mi majo 40 días también después de la aplicación fíjense de acá clorimorón tuvo junto con 2,4 db salamina los mayores controles y el resto de los productos con controles bastante contundentes que ninguno llegan a lo que nosotros llamamos los controles comerciales que se acercan al 80% por eso es que son malezas para hacer buenos controles en premergencia porque cuando uno las dejan hacer y las condiciones se tornan negativas en cuanto a temperatura y humedad son difíciles de controlar coniza la mezcla de clorimorón y salamina la mezcla de preside y salamina y preside es un producto que tiene muy buenos controles de coniza pero tenemos que aplicar dosis mucho mayores a 250 centímetros que es la dosis que está estandarizada para aplicar sobre pasturas y que no tengamos fitotoxicidad entonces la mezcla de 250 con 800 de salamina nos da ese 70% del control aproximadamente acá tenemos difulfenicán y salamina con controles un poquito superiores la mezcla de difulfenicán y preside acá cuando le agregamos olmoxinina y difulfenicán o prometrina y 2,4 de veamina con controles que se acercan al 80% o sea siempre tenemos herramientas como para poder hacer buenos controles y así como les había comentado y veíamos buenos controles de lamium en pre-emergencia fíjense este ensayo en post-emergencia con controles malos entonces si yo sé que es un lote que tengo ortiga mansa y quiero usar preside lo tengo que aplicar y se tiene que incorporar antes que esa ortiga mansa haya nacido porque cuando nació la dosis máxima fíjense que los controles están muy por debajo del 60% y es una maleza complicada que aún agregándole fenóxidos como 2,4 de veamina no logro subir muchas veces ese 60% y tengo que recurrir a otros tratamientos esto esto por supuesto que se lo dejo para que lo bajen después de nuestra página de corteba que es el espectro de control de filmesulán solo y en mezclas con la gran mayoría de los productos que vimos en la presentación todo lo que es el control de pre-emergencia en amarillo y todo lo que es el control post-emergencia en celeste en donde van a tener a la izquierda los 250 de preside solo preside mezclado con 2,4 de veamina preside mezclado con mcpa preside mezclado con bromoxinil y preside mezclado con diflufenicán que es básicamente la gran mayoría de las aplicaciones que hacemos para solucionar algunos problemas de malezas que tenemos en nuestras pasturas me pidieron una hora creo que fue un poquito menos como para que tengamos tiempo no sé Gonza o Florencia si hay preguntas si han podido escuchar bien todo perfecto gracias Ulises impecable te sobraron dos minutos de la hora así que tenemos un montón de tiempo para contestar preguntas como ustedes saben esto es un seminario web por eso nadie puede hablar tuvimos 150 personas conectadas y para para poder contestar todas las preguntas es que nosotros les pedimos al pie de su pantalla tienen un ícono con dos globitos y las letras Q y A y ahí pueden ir haciendo sus preguntas hay muchas preguntas Ulises yo te voy a ir haciendo de moderación para para ver si en este tiempo podemos cumplir con todas y contestar todas las dudas bueno la primera Pablo preguntaba si la presentación queda grabada si va a estar grabada y probablemente la podamos compartir pero vamos a la pregunta de de Daniel donde dice buenas tardes ¿cómo ves la mezcla de 200 centímetros cúbicos de flumetzulán más 100 centímetros cúbicos de diflufenicam previo a la siembra en una pastura monofítica de alfalfa? bien es una muy buena pregunta porque estoy viendo que mucha gente se ha volcado en los últimos años a realizar esa aplicación esa es una excelente aplicación de pos emergencia muchas veces el diflufenicam en pre emergencia de la pastura te puede dar un cierto grado de fitotoxicidad que no te pasa hasta que un día te pasa y cuando estamos gastando en implantar una pastura una alfa pura es complicado si uno quiere tener la seguridad de selectividad el diflufenicam es un producto que lo tengo que usar en pos emergencia de la pastura y esa mezcla que mencionas es excelente porque ese diflufenicam te cubre lo que vendría a ser el control de ortiga mansa en pos emergencia en donde es una pata flaca de perecido bien darío que es de la zona de granville san luis dice que tiene suelos de alto porcentaje de arena y bajos en materia orgánica hizo una pregunta que la divide en dos partes vamos por la primera parte dice tengo lotes que el año pasado tuve falso alcanfor y peludilla en alfalfas implantadas de tres años pensaba en aplicar 250 centímetros cúbicos de flumetzulam recomiendan mezclarlo también con diflufenicam bien muy buena pregunta gran parte del desarrollo que hice que presiden suelos livianos en san luis que lo hicimos con el ingeniero Jorge Garay en la experimental ahí en Villa Mercedes trabajamos con falso alcanfor si ese falso alcanfor es pequeño los 250 de preside te van a dar muy buenos controles cuando empieza a crecer en tamaño esa mezcla te va a dar un resultado mayor que si lo haces solo bien la segunda pregunta que hace Darío es tengo pasturas de digitaria baffle y llorón con problemas de lecherón en primavera estas pasturas no están como selectivas para preside ¿podría utilizarlo antes del rebrote de las mismas para evitar la emergencia de malezas primaverales o para prevenir malezas invernales en estas pasturas? Sí o lo podrías manejar también como son todas gramíneas con productos que sean muy buenos eficaces para euforbiáceas ahí te queda la alternativa cuando vos tenés problemas de piclorán de tordón tordón es el hormonal más efectivo para ese tipo de controles y te va a dar selectividad en esas pasturas de gramíneas que tenés entonces las dos alternativas Bien y no sé si está Gonzalo en línea pero también otra alternativa de un producto que lanzamos recientemente es el Prado Extra que es la mezcla de aminopiralid con 2,4D que podría ir tranquilamente en una problemática como la que estás mencionando Sí estoy en línea estaba esperando ahí a ver qué alternativa podía dar Ulises también como dice Flor Prado Extra sería también una alternativa para el control de esas siempre y cuando estas gramíneas estén solas digamos no estén acompañadas de ninguna leguminosa es una buena alternativa Prado Extra entre un litro un litro y medio dependiendo el tamaño de los males en cuestión si están acompañadas de leguminosa bueno ahí hay que ver otras herramientas Perfecta la respuesta y lo que yo simplemente le agrego y es Gonzalo el que más lo conoce que ha trabajado mucho con Prado Extra al tener aminopiralide de componente es un producto que también en ese caso en Euforbiacias tiene una performance excelente Bien Ignacio pregunta ¿el producto que utilizo en pre-emergencia es el mismo que podré utilizar en post-emergencia y varía solo la dosis? Exactamente exactamente ya sea el preside fluable que el productor común le llama el preside líquido que vendría a ser al 12% o los granulos dispersables en agua que están al 84% vos tenés las diferentes dosis pero usás suponete que estás en una zona de suelos pesados medio litro de preside en pre-emergencia del fluable y usás 250 centímetros en post-emergencia de ese preside fluable o si tenés granulado en esos suelos pesados usás 75 gramos que equivalen a medio litro en pre-emergencia y usás los gramos que tenés que usar para llegar a 250 de ese granulado pero es exactamente lo mismo Maximiliano pregunta ¿cuáles serían los porcentajes de coeficiencia de logro que me lleven a tomar la decisión de aplicar en post-emergencia? ¿Hay algún dato? Quiero entender digamos a lo que yo aspiro que qué porcentaje de control yo aspiro tener para decidir si tengo que si controlo o no controlo esto va a depender mucho de del tipo de pastura de en qué año esté esa pastura de cuándo quiera yo aprovecharla ya sea por corte o por animales es muy variable y en pasturas muchas veces la vara que tengo que poner está un poco más bajo que en el resto de los cultivos ejemplo práctico si yo tuviera que usar un post-emergente en soja o en maíz la vara mía está alta digo un producto tiene que darme más de un 80% de control a veces en pasturas un producto que me dé un 60 65% de control me significa que esa pastura no esté ahogada y que la pueda aprovechar lo mejor un poco antes o que me dé más kilos de materia seca por hectárea por eso va a depender mucho de cada situación excelente si hay soja huacha nacida y yuyo colorado y aplico en la pre-siembra o pre-emergencia de la alfalfa ¿se controlan con buenas dosis de estarán extra sin generar fito a la alfalfa? lo que es soja huacha la controlás perfectamente con estarán extra lo que es yuyo colorado no tenés buenos controles con estarán extra o sea que tendrías que buscar ahí una otra alternativa o adicionarle algo si querés usar estarán extra para lo que es el yuyo colorado porque en esa maleza no tiene buenos controles en post-emergencia de esa maleza ¿cómo mido el afito del flumetzulán en la alfalfa cuando lo aplico en pre-emergencia? el afito que ustedes vieron ahí cuando hacemos desarrollo de investigación siempre se mide con testigos apareados y es un porcentaje de fitotoxicidad visual uno lo que mira es absolutamente todo es cantidad de plantas es el tamaño de cada planta que nace es cuánto ocupa en el entresurco se hacen una serie de evaluaciones visuales que cuando uno arranca con esto demora un montón cuando uno tiene ya mucha experiencia es bastante rápido hacerlo pero se toman en cuenta todos esos factores siempre dejando testigos apareados cuando uno hace ensayos de pasturas los testigos apareados tienen que estar en todos lados alrededor de la parcela que queremos evaluar es fundamental Adolfo quiere saber respecto de la mezcla del preside más el 2,4 dB si produce alta fito en cualquier momento de la aplicación o por ejemplo luego de un corte por ejemplo luego de un corte y depende también el momento de la aplicación si uno quiere hacerla cuando está frío la fito va a ser mucho mayor que si hace una aplicación de preside y 2,4 dB cuando arranca la primavera pero lo que menciona es correcto cuando uno hace esa aplicación en cualquier momento del año en cuanto a temperatura después de un corte va a haber mucha menos fitotoxicidad que cuando expone todo el follaje a la aplicación de los productos Enrique consulta si preside controla gamocheta planta patagónica y lanceolata y en qué momento sería mejor dado que nacen avanzado el otoño bien gamocheta tanto espicata como filaginia que son las dos especies en las que yo trabajé tienen un excelente control ya sea en pre-emergencia como en pos-emergencia con respecto a las plantagináceas a los plantagos vas a tener buenos controles en pre-emergencia pero no son buenos los controles en pos-emergencia y me olvidé de alguna flor No, creo que están todas Bueno, y preguntaba sobre la época de aplicación porque como son Bien, en cuanto a gamocheta es bastante bastante sensible a la aplicación de FMS con lo cual las épocas por ahí no son muy importantes lo que sí es importante cuando hacemos una aplicación en gamocheta sea espicata o filaginia es poner gran cantidad de ayuvantes ¿Por qué? Porque es una maleza muy pilosa Entonces, al tener mucha pilosidad si nosotros no aplicamos el producto con los ayuvantes correctos puede ser que nunca lleguemos a entrar en la maleza Entonces, es donde yo digo que son las malezas en donde es tan importante el ayuvantes que acompaña al ingrediente activo que elegimos como ese ingrediente activo que estemos eligiendo Bien En la zona de San Luis de nuevo una pregunta que sabemos suelos arenosos Si el producto se aplica y no llueve ¿Qué cantidad de días tenemos entre la aplicación e incorporación antes de que empiece a perder efectividad? Muy buena pregunta No pierde nunca la efectividad llueva cuando llueva El problema es que a lo mejor las malezas empiezan a nacer y por supuesto no son controladas pero vos lo podés aplicar y a lo mejor está 90 días sin llover el producto va a estar ahí Recuerdo lo que dijimos a la entrada es muy fotoestable los rayos del sol no los fotos descomponen para nada como podría ser una trifluralina tiene una presión de vapor muy negativa el producto está por debajo de 10 a la menos 7 con lo cual no se volatiliza entonces está ahí esperando el agua Excelente ¿Qué tal es el comportamiento de las malezas con gramíneas? Es decir si tenés experiencia en mezclas de preside más 2,4 de B más algún gramínicida Cuando usemos un fenóxido no deberíamos mezclarlo con gramínicidas por lo menos no mezclarlo nunca con gramínicidas FOX Si uno lo quiere mezclar con gramínicidas yo no lo recomiendo pero lo podríamos hacer si estamos en un cuello de botella de logística que no tenemos máquina que se va con algún DIN en donde muchas veces subimos las dosis del DIN para que el antagonismo que se produce cuando mezclamos gramínicidas con fenóxidos lo tratemos de suplir de alguna manera con aumento de dosis con FOX es muy muy jodido la mezcla yo sé que ahora hay empresas que lo están promocionando y demás pero eso no es por los activos en sí sino porque esos activos vienen inundados en aceites que a veces lo que uno ve visualmente es un quemado de aceite y no tanto de lo que es el ingrediente activo que uno quiere aplicar en coñón maculatum en pos de alfalfa ¿qué grado de control tiene preside solo? y bueno coñón maculatum la cicuta es una maleza que depende mucho mucho del momento en que vos lo apliques yo las veces que he aplicado sobre coñón ya tenían arriba de 10 centímetros y el control es bastante limitado nunca pude pasar de un 50 a 60% comentarios de colegas en donde tenían pocas plantas de coñón en el lote por lo cual no es que aplicaban el preside para el coñón pero decían que el control aumentaba considerablemente mi experiencia con esos tamaños ya grandes son controles limitados Ulises Adolfo pregunta si incide el grupo de latencia de la alfalfa sobre la fitotoxicidad por ejemplo un grupo 4 o un grupo 5 respecto a un grupo 6 y si es lo que hablamos básicamente en la mayoría de los tratamientos post emergentes en los tratamientos pre emergentes la selectividad que tiene el producto es muy alta entonces como pre emergente no va a tener inconveniente excelente Ignacio te pide si podés ampliar un poquitito respecto a la selectividad del lotus tenuis y el coniculatus en mezclas de preside con MCPA sí bueno uno puede estar aplicando depende muchas veces como sea el año uno puede encontrar un poquito más de selectividad en uno que en otro pero también tiene que tener cuidado digamos en lo que son las dosis de todas las pasturas que hemos hablado lotus es una de las que tenemos que tener cuidado o elegir el momento en donde hay la humedad gráfica que tengamos la temperatura el día de la aplicación y la temperatura los días subsiguientes a la aplicación tienen que ser buenas no frías para no afectar demasiado la pastura Ulises ¿tenés algún consejo para el control de perejilillo? es baulesia escriben acá y si también tenés alguna experiencia del uso de preside en vicia bien preside en vicia se aplica tiene muy buena selectividad hoy por hoy en vicia se están aplicando un montón de productos y y vicia si bien no muestra mucha fitotoxicidad con un sinnúmero de activos preside digamos es uno de los más selectivos que hay y la otra ¿cómo era Flor? perejilillo baulesia perejilillo baulesia incana bueno esa es una maleza que en los últimos años ha invadido la gran mayoría de los lotes y acá el tema del preside es fundamental que esté en la solución del suelo en concordancia cuando la baulesia se decide a germinar ¿por qué motivo? porque germina tan tan arriba que muchas veces la selectividad posicional que hablábamos de las malezas de germinación profunda y de semilla grande con baulesia ocurre lo contrario esa selectividad posicional está porque germina de muy arriba y una vez que nació en pos de emergencia el preside no tiene controles de baulesia entonces debería estar bien incorporado en ese en ese momento como para para poder controlar después si no en pos hay que ir a a otras alternativas Diego pregunta en el caso que él usara preside en preemergencia con una dosis de 500 a 600 centímetros cúbicos por hectárea y después decide en siembra convencional y después decide repetirlo en post mezclado con 2,4 de amina ¿cómo lo ves? estimo que la pregunta es referida a la fitotoxicidad si ya te pasaron más de 40 días de esa aplicación en preemergencia que en el normal de los casos generalmente ya pasan más de 40 días no vas a tener inconveniente en agregarle 250 más en pos por alguna maleza que el preside tenga espectro o si lo querés mezclar con otro producto Agustín te pide una recomendación para el control de Cuscuta en lotes ya implantados qué complicada la Cuscuta es una maleza muy muy complicada yo de todo lo que he visto en el mercado bueno había un producto que teníamos que se llamaba Kerr que era la propizamida que es muy muy difícil de conseguir lamentablemente muchas veces en pasturas cuando arranca el manchón de la Cuscuta no me queda otra que una mochila de Paracuad y eliminarlo porque es muy complicado bien acá tenemos una situación que de maleza problema sería raygras resistente y quieres saber qué estrategia de control recomendarías vos si la pastura fuese una alfalfa pura en un raygras resistente quiero creer que es resistente a glifosato bueno ahí podés utilizar alguno de los dos graminicidas o los FOG o los DIN tengo entendido que en algunas zonas ya tienen resistencia a FOG pero no a DIN si fuera que es así que es resistente a glifo y a FOG podrían usar un DIN para controlar ese ese reirán excelente sobre un escape de boblesia a la aplicación premergente Ulises ¿qué recomendás que repitan con preside? no preside en boblesia en pos de emergencia no tiene controles en esos casos tienen que yo lo que a veces recomiendo en esos casos es esperar al verano primavera verano o si están dispuestos a aceptar algo de fitotoxicidad podría ser la aplicación de algún maceta PIR o algún clorimurón o la mezcla de ambos para por lo menos bajar la población Carlos nos dice que la incorporación de preside es a partir de los 15 milímetros y si no es así ¿qué efectividad tiene si no se cumple con esto? En este caso es preside o es el 100% de cualquier ingrediente activo que nosotros usemos en premergencia cuando vos no tenés esa incorporación con esas lluvias de 15 milímetros hacia arriba las incorporaciones son parciales y vamos a tener problemas de escapes de malezas hay productores que me dicen mirá a mí me llovieron 15 y yo le pregunto de una sola vez no, no me llovieron 5 7 y 3 y lamentablemente eso no sirve ni para preside ni para ningún otro herbicida preemergente necesitan como mínimo una lluvia de 15 milímetros para que se incorporen a la solución del suelo diferente es una vez que están incorporados a la solución del suelo cuando pasa un tiempo sin llover a lo mejor a veces lluvias menores lluvias de 10 milímetros hacen que ese producto vuelva a estar en la solución del suelo en forma homogénea pero para incorporarse sí o sí tenemos que tener ese milimetraje bien Tomás nos dice que en su experiencia personal las mezclas dobles o de dos principios activos no le han sido muy efectivas vos recomendarías alguna mezcla de tres principios activos las mezclas van a depender muchas veces de las malezas que tengo estamos yendo hacia problemáticas de malezas cada año más complicados en donde a veces necesitamos tres en pasturas generalmente con dos nos alcanza pero si necesitaríamos tres lo que yo tengo que tener en cuenta es primero la calidad del producto la calidad de la formulación tipos de formulaciones cuál se agrega primero en el tanque si los agregamos premezclando primero o no a ver qué quiero decir con esto estuvimos en una charla de presiden pasturas en un 80% y preside tiene un identidad activo que es y ustedes pueden conseguir en el mercado fluenzulán genérico que no sea preside va a tener las características que yo les hablé va a necesitar incorporarse con 15 milímetros o más va a tener una determinada residualidad la dosis va a ser igual y demás ahora bien ese producto puesto en el tanque y después queriéndolo mezclar con otras cosas cambia rotundamente ¿por qué motivo? porque como dijo Chris nadie hace magia y muchas veces el ahorro en pesos de genéricos implican formulaciones con excipientes de inferior calidad que nos empiezan a hacer ruido generalmente cuando mezclamos con otras cosas bien Darío contesta a la pregunta que había hecho en su momento donde se recomendó Prado Extra en una pastura donde no hay leguminosas por supuesto sino que predominan una pastura 100% compuesta por gramíneas él dice perfecto nosotros Prado estamos usando pero pensó en el preside como para dar rotación a los hormonales ¿es necesario eso Ulises pensar en rotar los herbicidas hormonales? y muchas veces dentro de toda la paleta de herbicidas que estamos usando y como se comporta la resistencia de las malezas a los hormonales los investigadores mundiales afirman que es uno de los grupos más complicados a que la resistencia aparezca de todas maneras cuando uno repite repite y repite las resistencias a las largas pueden aparecer como dato complementario yo lo que le digo es que preside en pre-emergencia para euforbiacias tiene tiene controles muy buenos a veces cuando la presión del banco de semillas es altísimo uno necesitaría dosis mayores pongo un ejemplo práctico preside está registrado para el cultivo de maíz en maíces templados y se puede usar en pre-emergencia con una selectividad total hasta un litro cuando uno compara medio litro que es lo que podemos usar como dosis máxima en alfalfa con un litro de preside visualmente se ven diferencias extraordinarias entonces a lo que yo voy a veces calificar la performance de un producto en una maleza tenemos que tener en cuenta también en qué cultivo lo estemos aplicando esto lo digo porque yo a veces escucho me ha pasado últimamente preside si es selectivo para trigo pero no controla nada yo digo en grupos de muchos profesionales y profesionales que se toman como referentes yo digo pucha habré trabajado 24 años con preside sin tener en cuenta que la gran mayoría de las malezas que tenemos en trigo las controla hay que ver por eso qué dosis en qué cultivo y demás muy bien qué mezcla recomendás para el control de cardos en una alfalfa de un año en una alfalfa de un año y ahí tenemos que recurrir sí o sí a fenóxidos como el 24DB no tenemos no tenemos otra alternativa hay que tener hablaban antes de la resistencia a los hormonales yo les decía que los investigadores del mundo dicen que va a tardar es uno de los grupos que más va a tardar bueno todo lo que es en la zona de Escalante Montemais Isla Verde Corral de Gustos Valdicera es toda una zona que ya hay cardo resistente a 24DB y sospecha de resistencia a dicamba o sea que las resistencias aparecen de no ser resistente a los fenóxidos altas dosis de 24DB tendrían que hacer buenos controles si estamos hablando de pasturas que no tenemos medilotus cambiaríamos ese 24DB por MSPA que es mucho más selectivo Ulises ¿hay alguna experiencia en el uso de preside en presiembra de megatérmicas? Yo no tengo experiencia porque no he hecho por ahí Gonzalo puede ampliar en esto si él ha hecho o ha conocido gente que lo ha desarrollado Hicimos algo en el NEA en Corrientes probando para unas solanasias la verdad que con los otros productos que tenemos en megatérmicas es bastante más más amplio el espectro del aminopirale junto al 2,4D junto a otros hormonales y se quedaba corto digamos en cuanto a selectividad para las gramíneas no hay ningún problema no mostraron fitotoxicidad pero por ahí quedan cortos en algunas malezas sobre todo cuando estamos hablando de malezas que ya superaron los 15 20 centímetros o sea malezas grandes que se dan con este tipo de pasturas bueno hay otra pregunta también para el control de cardo y también en alfalfas de un año pero dicen que ingresa que recomendación tienes para el control de cardo en alfalfas de más de un año en la que ingreso en esta época en la que el cardo es muy pequeño o no ha nacido todavía bien preside como premergente abarca muy pocas especies de cardos en cuanto a su control por lo tanto podemos tener nacimientos de cardos cuando el cardo es pequeñito dosis muy bajas de 2,4 dB realiza muy buenos controles incluso si es si la roseta del cardo tiene menos de 5 centímetros productos como el bromoxinil que son muy selectivos para las alfalfas también me van a dar buenos controles mientras más temprano entramos tenemos doble ventaja más chica es la maleza y un poquito más alejado de los fríos intensos del invierno estamos entonces vamos a tener mejores controles bien Eduardo pregunta para aplicar en invierno con gramiñas y crucíferas ¿se puede mezclar con graminicidas y 2,4 D? lo mismo que antes con graminicidas los podemos mezclar sin ningún tipo de problema si los quieren mezclar con 2,4 ¿cómo es la pregunta? 2,4? 2,4 D dijo a lo mejor estoy pensando que lo quiere aplicar en premergencia si es 2,4 D si es en premergencia lo puede mezclar con 2,4 D y si quiere usar un graminicida volvemos a lo mismo de antes tendría que usar un DIM si sería en premergencia lo podría mezclar con 2,4 D y lo podría mezclar con un DIM siempre teniendo en cuenta que la plataforma del graminicida va a caer y vamos a tener que aumentar la 2 bien yo había visto una pregunta en el otro chat que preguntaban si se podía mezclar con Enlist si se podría mezclar si vos lo aplicás presiembra premergencia no tenés ningún problema en Enlist no estaba puesto en los ensayos pero es lo que sería con mucha menor volatilidad que un Ester en ese sentido parecido a lo que era con menos volatilidad que la mina que nosotros vivimos exactamente siempre y cuando antes del nacimiento de la pastura y lo tenemos que alejar aproximadamente por ser una sal que es lo que habíamos visto entre 7 y 10 días de la aplicación a la siembra de la pastura Ulises en Achicoria ¿Usar flumetzulana en pre o post y qué dosis recomendás? Bien en premergencia tiene una selectividad muy alta las mismas dosis que vimos en un tipo de suelo y en post emergencia la selectividad es moderada podemos encontrar de un 12 a un 25% de fitotoxicidad mientras más temprano lo apliquemos mucho mejor hice muchos ensayos de Achicoria en San Luis y las aplicaciones post siempre fueron mejor cuando las pude aplicar marzo primer quincena de abril que teníamos buenas temperaturas cuando la aplicación la tuve que llevar a mayo vi menos performan por supuesto porque la maleza ya estaba más rusticada y más grande y la baja de temperatura le suma un poquito de fitotoxicidad de Achicoria Enrique pregunta respecto de adyuvante ¿podría ser mezcla de siliconados y aceites para malezas pilosas? Podría ser uno tiene siempre un abanico muy amplio en adyuvantes que los puede usar dependiendo de las situaciones si yo quiero evitar la pilosidad de la maleza si esa maleza tiene una capa de cera que es muy gruesa el aceite metilado seguramente me va a solucionar el problema si a la vez estoy en un ambiente seco como estamos teniendo ahora en donde la capacidad estomática se va a reducir y esos estomas están cerrados y yo tengo que a veces penetrar en esos estomas cerrados está perfecto la adición de un órgano siliconado porque ese órgano siliconado lo que hace es bajar la tensión superficial a menos de 30 dinas por centímetro cuadrado y eso hace que el herbicida penetre con cualquier cosa que yo le agregue la herbicida para que lo ayude a penetrar es la vida del control de esa herbicida bien tenemos cada vez más preguntas no vamos a poder llegar a contestar todas lamentablemente porque no podemos la charla termina en unos minutos pero contestamos dos o tres más y y el resto de las preguntas si te parece Ulises las podemos responder por mail a cada participante que la envió porque tenemos tenemos el contacto todavía nos quedan 25 preguntas abiertas para responder vamos 29 respondidas vamos a contestar de Gastón pregunta si tenés algún dato de la pérdida de eficiencia de preside aplicado en preemergencia de la alfalfa luego de una lluvia importante unas 24 horas después de la aplicación me la podés repetir que justo por favor si hay algún dato de la eficiencia de preside cuando lo aplicaste en preemergencia de alfalfa si hay algún dato de algún tipo de pérdida de eficiencia si llovió fuerte y mucho 24 horas después de la aplicación ah bien perfecto si el lote es plano no vas a tener problemas cuando estás en topografías quebradas de loma media loma y bajo y te llueve a veces muy fuerte podés llegar a tener escurrimientos hacia lo que son media loma y bajos en donde el producto muchas veces por escorrentía va a a esos bajos eso sí se puede dar si estamos hablando de un lote plano no tenemos no tenemos problemas aparte preside también tiene la ventaja de que los micro relieves que puedan existir en los lotes planos no afectan lo que sería ni la performance ni el aumento de la fitotoxicidad de los cultivos como sí lo pueden hacer los HPPD para los que han estado viendo en las últimas campañas cultivos de maíz Walter pregunta para una siembra en primavera con de pastura de cebadilla trébol blanco y lotus sin planificación es decir sin barbecho en otoño ¿qué productos recomendás en presiembra y post emergencia para lograr el mejor control posible de las malezas que ya van a estar en un estado avanzado? te la dice complicada es complicado yo a lo que le apuntaría es fundamentalmente es a tratar de hacer un barbecho un quemado un burn down como se llama antes de la siembra muy bueno porque de ahí va a depender el éxito de la pastura ¿qué pasa si vos llegás con un lote muy complicado y muy sucio y querés quemar y aplicar el premergente? ese premergente no va a llegar a incorporarse de la manera que uno busca ¿por qué motivo? porque todo lote que tengamos con más de un 15% de cobertura verde vamos a perder gran parte de ese herbicida que uno elige como premergente en lo que es la maleza que está instalada no se olviden que preside aparte de tener el control como premergente tiene control como post emergente entonces cuando cae en las malezas que tiene control el producto se gasta lo ideal sería primero quemar y después hacer la aplicación de los de los premergentes que uno quisiera para la situación de malezas y de cultivo que va a implantar excelente para controlar baulesia incana que es una maleza problemática en el centro de Santa Fe y Córdoba ¿con qué podemos mejorar el control del preside para paliar esta maleza que no tiene un producto hoy que le haga un control total? En premergencia es una maleza que si no la controla preside no vamos a tener buenos controles con ningún otro producto porque como decía antes no es problema de los productos sino que es esa selectividad posicional que a lo mejor dos días por sequía el producto de la solución del suelo está más abajo que la semilla germina y se escapa en pos emergencia presidieron la controla y habíamos dado las aplicaciones que uno podía tener a veces en mezclas de maceta piricloriburón pero nunca esperemos controles espectaculares porque es una maleza muy muy compleja porque hace dentro de la pastura un efecto paragua entre ellas cuando uno ve una plantita de baulesia que sobresale seguramente que debajo o en los costados hay plantas más pequeñas entonces uno aplica el pos emergente mata las de arriba y por efecto paragua no nos va a gustar nunca el tratamiento porque hay maleza que queda viva abajo bueno vamos por las dos últimas y nos van a quedar 20 preguntas Ulises para responder posterior por mail nos queda tarea para el hogar ¿qué recomendás el uso de preside para el control de wedelia glauca en un lote de alfalfa ya implantado? en un lote de alfalfa ya implantado ahí el mejor control que vas a tener va a ser con la mezcla de preside y y 2,4 dB pero son controles parciales básicamente dependiendo de los años que tenga esa wedelia glauca ese yulo sapo en el lote no es lo mismo una wedelia si vos me decís es una wedelia que nació este año y lo que vos ves ahí es de este año yo diría que el control puede llegar a ser muy bueno arriba del 85% si es una wedelia ya rizomatosa vieja y demás las dosis que aplicamos en postemergencia en pastura no nos alcanzan para hacer buenos controles entonces van a ser bastante parciales y ahí ya vamos a caer a controles de un 50% bien la última estoy seleccionando alguna un poco más diferente hay algunas que podrían haberse contestado parcialmente San Luis ya a ver vamos con Enrique en el sur de San Luis suelos muy arenosos a veces nos quedan barbechos muy largos ejemplos comenzamos a barbechar en octubre para cortar el ciclo de malezas bravas para la alfalfa evitando semillazón ¿qué residual recomendarías para usar para extender lo más posible nuestros nacimientos de malezas? o sea un residual aplicado en octubre como para después sembrar alfalfa y bueno es complejo porque un producto que tenga mucha residualidad generalmente son bastante bastante complicados y nocivos para para las pasturas yo soy un acérrimo defensor de una pastura bien implantada y sin fitotoxicidad y eso a veces conlleva a que tengo que hacer más aplicaciones con herbicidas en posemergencia tipo con 2,4D o agregar un graminicida o algo de ese tipo y no usar tanto residuales que puedo estar en la complicación de que a veces no se terminó de degradar de todo y me puede afectar a la pastura lamentablemente mucho más aún en provincias como la de San Luis que cuando uno va a los marbetes de la mayoría de los productos nos dicen no aplicar con suelos cercanos al 1% de materia orgánica y lamentablemente estamos teniendo que aplicar en ese tipo de suelos porque San Luis es una provincia que en muchas zonas tiene ese tipo de suelos y tenemos que sembrar tenemos que producir entonces no es muy fácil darte un producto que no te que no le afecte a la alfalva porque la mayoría de los que uno conoce en determinadas dosis te va a afectar al cultivo de alfalva bueno gracias Ulises nos pasamos 10 minutos del horario vamos a tratar si estás de acuerdo de responder esas preguntas por mail te paso vos la posta para que hagas el cierre de la reunión y tal vez si tenés alguna dirección de mail al cual los que tienen preguntas pendientes puedan acercarlas me parece que va a ser muy productivo bueno yo como dije al inicio de la charla agradecer la predisposición el interés y bueno a ustedes que tuvieron la iniciativa Gonzalo y vos Florencia me parece que el tipo de charla siempre suma y es productivo para todos y mi mail es ulises punto Gerardo arroba corteba punto com muy fácil es mi nombre ulises punto mi apellido Gerardo arroba corteba punto com y ahí estamos en contacto perfecto yo lo puse en el chat también no sé si lo pueden ver todos o el panelist perdón si no en la inscripción está mi mail yo cualquier cosa lo redirecciono no hay ningún problema soy Gonzalo desde ya un millón de gracias Ulises por tu tiempo bueno gracias a todos gracias especialmente a vos Ulises por la excelente charla y llegamos a los 150 participantes les agradecemos a todos por su tiempo por favor disculpas a los que no pudimos responder sus preguntas pero tuvimos más de 50 preguntas así que si las pueden acercar por mail van a ser respondidas como corresponde muchas gracias gracias gracias